Aunque también lo sigo El Bayern me habrá ganado Pero las dos últimas ligas me las he llevado yo A ver, este partido demuestra que Este juego es difícil Vale, este juego es difícil FIFA 20 FIFA 20 era un juego fácil FIFA 20, una vez tú tenías El mejor equipo Tú ganabas el 95% De las veces FIFA 21 no es así FIFA 21 de vez en cuando te pega hostias de realidad Y esto ha sido una hostia de realidad Y nuestra primera Con el Madrid, con el que veníamos a hacer Dos o tres tripletes Llega el Barça, en cuartos de final Un Barça lamentable en Liga Y te parte la cara de la Champions Este juego te da esas hostias de realidad ¿No? Y es más difícil, este año con el tema de la simulación visual Es más difícil Es más difícil, oye, y es más difícil Y hace yo creo que las cosas Más entretenidas ¿No? Hasta cierto punto Porque el año pasado Una vez tenías el mejor equipo Ya era muy difícil que perdieses Era casi imposible que perdieses ¿No? Pensar el año pasado En perder una liga con el Madrid Era imposible Este año hemos estado a punto de perderla De hecho la ganamos en la última jornada Aquí con este equipo Con el Leipzig Venimos de ganar dos ligas consecutivas Sería casi imposible pensar Que podemos perder esta liga Pues ahora de repente el Bayern se apuesta a tres puntos O con el equipo que tenemos aquí en el Leipzig Sería imposible pensar Que no hemos llegado todavía a unas semifinales Pues ni siquiera hemos pasado de octavos de final de la Champions todavía Entonces Este año pues es más difícil Es más difícil Y se complica Se complica bastante Predicción contra Milán Pues venga Predicción contra Milán Ojo que nos jugamos el liderato Nos jugamos el liderato del grupo de Champions Y si queremos llegar a cuartos Conveniente quedar primero ¿No? Para que nos toque un segundo de grupo Nos vale ganar Y nos vale empatar Lo único que no nos vale Es perder este partido Sin más No voy a cambiar nada Porque es que A ver Habríamos perdido contra el Bayern Pero es que este es el mejor equipo que tenemos Es que es así Así son las cosas El Milan que juega con Pacheco en portería Pacheco en portería Conti, Cristensen, Savic y Angelinho en defensa Grilic y Wilmar Barrio Supongo que será El doble pivote Por delante Carlos Soler, Deulofeu y Nkunku En punta Revic Pues allá que vamos Allá que vamos Hola, que me perdí Todo hasta ahora No es ninguna mentira Se ha perdido todo hasta ahora A ver, a ver, a ver Cómo está esa predicción Bueno, tampoco le habéis metido muchos puntos No, tampoco Ha habido predicciones con muchos más puntos a juego Bueno, pues comienza el partido Mira, el Leipzig Como decía antes Nos vale Cualquier resultado Que no sea una derrota Ya ganamos al Milan en la ida Ganamos al Milan en el partido de ida Pero ahora este partido es completamente diferente Y ya sabemos que Este año cuando hay derrotas importantes De repente Como que Se encadenan varios resultados negativos seguidos Y yo no quiero que pase eso No me apetece que pase eso Pero Es una tendencia Que estamos viendo este año Que parece un poco como la vida real Cuando se da un mal resultado Cuando te pegas una buena hostia En este caso Nos lo habíamos pegado contra el Bayern Pues Puede ser que de repente Pues tampoco ganemos al Milan Esperemos que eso no ocurra Que tengamos un buen partido Que ganemos Y que seamos primeros de grupo ¡Ay! Vinicius ¡Qué larga! Vamos a ver donde traen para Vinicius Mbappé con Vinicius Salva Pacheco Mbappé de nuevo con Vinicius No llega ese pase para Davis Y ahora el pelotazo del Milan Que se quiere olvidar de De esa presión que estábamos haciendo ahí Delis con Mbappé Balón para Vinicius Vinicius con Tren No llega para dar el pase a Mbappé El Milan que la regala otra vez El Milan está Está perdidísimo Al verde con Gabaminga Balón para de Ligue Elige a un Vinicius Vinicius Dentro de la área Va a perderla Y sale el Milan Ahora sí Parece que intentándolo elaborar La moto Mítico ya Ahí va Tren Con Vinicius Dentro de la área Va a perder otra vez el balón Vinicius Tío No está rápido No está rápido Vinicius Está perdiendo el balón Muy rápido Ahí va del Ligue otra vez Con Vinicius Balón para Davis 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 Quería dejarla para Vinicius Se ha quedado muy corto El pase Que corto Volvemos a recuperar Eso sí Es que el Milan no sale Ojo Primera que consigue salir Primera que consigue salir Vale Vale Bien Llega Gravenberg Y se acaban los primeros 45 minutos Un tiro para nosotros Cero para el Milan Que no sale de su campo El Milan no sale de su campo Pero No estamos Acertando el último pase No estamos acertando el último pase O no está decidiendo bien Vinicius Que ha recibido ahí varios balones Y no ha tenido tiempo de De girarse Vaimotillo 49 Vaimoto Vaim viviendo cerca de la calle No en un barrio Vaipedos Vaipedos ¿Por qué? Vinicius Parecía un pase para Mb Pero no, no, no Era un autopase No sé Vaim ahora con Delic Delic tocando para Tren Ojo Tren Que bien se va Tren, 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 Tren Haber tirado Tío Haber intentado el pase Creo que debería haber tirado ahí O la jugada que sigue Sancho Atrás con Tren También Sandra Arnold El inglés Tocando para Vinicius No llega el pase No llega el pase No llega el pase Se nos está empezando a ir el tiempo A ver No tengo necesidad De ganar el partido Pero Si marcamos Mejor Hay que hacer que el Milan llegue una vez Y marque gol Es algo que puede pasar Puede pasar ¿Por qué no decirlo? ¿Qué va a pasar? El tiro de Tren Muy flojito para Pacheco Es que Milán no sale El Milán no sale Pero apuntaos esta Cuando salga va a marcar Ojo Vinicius Con Tren Que viene ahí la pared De balón para Davis Gol Joder Vamos Gol de Alfonso Davis Tío ¿Veis? No era tan difícil ¿Veis chicos? No era tan difícil Vale Hagamos Hagamos aquí Algún otro cambio Vinicius Descánsate un poco Anda Upamecano delantero Bellingham está cansado Voy a sacar a Jalan Venga Y me queda un cambio 64 62 Valverde Segan a Jogos Félix en banda Tío Segan a Jogos Félix en banda Vale Pues últimos 20 minutos de partido No Datos no Datos no Últimos 20 minutos de partido Vamos a ver El 2-0 Al Milán El Milán tendría que marcar Dos goles Para que Jono fuese el primero de ver Eso no va a ocurrir No va a ocurrir Tío No va a ocurrir No va a ocurrir Que en Milán Marque dos goles Y como eso no va a ocurrir Nosotros vamos a ser primeros Y nos va a tocar un segundo Lo que no garantiza Que vaya a ser un segundo fácil Pero va a tocar un segundo Oh Ese tiro de Treinta de Sandrano Al palo Después del pase De Alfonso Davies Tío Qué mala suerte Qué mala suerte Porque para Davies Pues hombre Le habría venido bien Al chaval ¿No? Un jugador que no Participa demasiado Y cerrar este partido Con un gol y una asistencia Pues habría sido muy bueno Cinco para el final Esto ya está más que hecho Ahí está Haaland Tocando con Calma Con Delic Balón para Mbappé Este con Upamecano Quería devolverla Estaba un poco lento Para hacerlo Y es por eso Que la hemos perdido Última jugada Va a pitar al final ¿Verdad? Sí Está el final del partido Venemos al Milan 0-1 En San Siro Y chicos Seremos primos De grupo Perfecto Eh Predicción Vamos a ver Eh Predicción RB Lighty Ahí está Los puntitos Para los que habéis apostado por mí ¿Que te ha salido un anuncio Pablo? Joder ¿Pero cómo te va a salir un anuncio A ti si estás suscrito? Se ha jugado Twitch ¿Eh? Increíble Que te ha salido A ver Te ha suscrito justo Justo en este directo A lo mejor por eso Se ha rayado Twitch No lo sé Pero si eres suscriptor No 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 Joder Joder No sé Miraría las configuraciones o algo Pero Qué raro Vale Solo algunos entenderán Solo algunos entenderán Oferta De la Federación De RP RP no sé No sé lo que es La verdad Que es RP China Es RP China RP China ¿República no? Ah República Popular Vale Bueno pues Oferta De la Federación De la República Popular China Es que además Tío Oferta de China En el multiverso Es brutal Vale Bueno solo algunos entenderán Por la serie del año pasado Vale para que no lo sepa La serie que hicimos el año pasado De Reyes del mundo Donde cogimos a la selección china Y la hicimos campeona del mundo Increíble esa serie Me gustó mucho esa serie Me gustó mucho esa serie Pero creo que este año Sería más difícil de hacer Por lo que decía antes De las simulaciones Por lo que decía antes De las simulaciones Creo que este año Sería más difícil De hacer un Reyes del mundo De hecho lo hemos visto Con la selección española En el modo carrera en Madrid Joder Y es la selección española No la selección china Y nos está costando Muchísimo De hecho No hemos ganado nada Con la selección española ¿Cuándo vuelve Reyes del mundo? A ver Ya lo expliqué Reyes del mundo Al final eran vídeos Que a mí me llevaba Bastante tiempo grabar ¿No? Teníais uno de Un episodio a la semana Pero era jugar Una temporada completa Es que Reyes del mundo Era jugar una temporada completa Claro Yo ahora mi contenido No lo estoy haciendo en vídeo Lo estoy haciendo en directo Entonces ¿Cómo hacemos Un Reyes del mundo en directo? Pues es complicado ¿Qué hacemos? ¿Una temporada en un directo? ¿Un directo por temporada ¿Hacemos? Pues no es fácil No es No es fácil Lo voy a hacer quizá ¿No? Entiendo yo que la única opción Sería esa Hacer una temporada completa Por directo Pero no es fácil Fue la partida contra el Dusseldorf Vamos ¿Cuánto le falta a Upamikano Para ser delante al centro Completamente? Pues mira Te digo El último dato que tengo Uy me he equivocado Le voy a decir Le voy a decir el último dato que tengo ¿Vale? Yo al terminar Queda directo Voy actualizándolo A Upamikano Al terminar el episodio anterior Le quedaban 67 semanas Si ha seguido una progresión normal Que entiendo que sí Pues hemos avanzado 3 semanas Así que le quedan 64 No No Upamikano no va a acabar la serie Siendo delante al centro Que por cierto Estaba ayer mirando el calendario Estaba mirando los directos Que iba a hacer esta semana Y estuve pensando Que tío Me apetece empezar serie nueva A ver Por un lado Me apetece empezar serie nueva Por otro No quiero empezar serie nueva Sin acabar alguna de las que tengo activas Entonces Pues Pues Tocas ver Tengo que tener paciencia tío Ahora mismo me apetece empezar una serie nueva Pero Tengo que tener paciencia Las cosas se tienen que hacer En su debido momento No se pueden hacer las cosas cuando 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 se quieren No se puede De todas formas al multiverso A ver El multiverso hoy nos metemos ya en Hoy es episodio 14 creo Hoy ya Nos metemos en el mes de enero ¿Qué están haciendo? ¿Qué hacéis? Voy a enseñarles a dar 3 pases ¿Vale? La mítica de enseñar a dar 3 pases Porque Veo que está costando hoy 1, 2 3 pases El multiverso Decía Hoy Entramos en el mes de enero Inicios con el mapeo Cada vez que doy 3 pases Acaba mismo la jugada Una serie de equipo completo de porteros Madre mía Eso puede ser un desastre Hostia Eso puede ser un desastre Es que Si se pudiesen cambiar de posición los porteros A jugadores de campo Haría eso Pero vamos Sin pensarlo Lo que pasa es Es que eso no se puede hacer El problema De 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 una si Pablo Es que al no poder cambiar los Porteros de posición No van a progresar Y van a ser igual de manos El día 1 Que el día 100 En esta al final Los jugadores han ido progresando Se han ido adaptando A sus nuevas posiciones Uy Que combinación Que combinación Ahí Tren con Vinicius En mapeo A de verde Que termina jugada Y hace el 2 a 0 Perfecto Es que al no poder cambiar Los jugadores de posición El equipo de porteros Va a ser igual de malo El día 1 Que el día 100 No va a haber progresión Entonces eso Para hacerlo en un modo carrera No Para hacerlo quizá En una serie En un tipo de serie Como ya hice yo el año pasado Para hacerlo en un tipo de serie De formato liga Dentro del FIFA Ahí si se podría ver Ahí si se podría ver Pero bueno Quedaríamos últimos Quedaríamos últimos Ultimísimos Ojo 3 No va a llegar ese balón Para Davis Vale Acaba la primera parte 2 a 0 Vinicius Tiene una lesión leve Sigues teniendo lesión leve Esta que tiene No tiene Esto acaba en lesión De 4 meses Esto va a acabar Con Vinicius Fuera 4 meses A ver No sé si sois conscientes De que si perdemos A Vinicius El equipo se mira abajo El equipo se mira abajo Porque la alternativa A Vinicius es un pamecano Un pamecano Con todo el cariño No Como delantero No O sea Es que se cae el equipo Se cae el equipo Como la lesión de Vinicius Se alarga Se cae el equipo Mira esta multiverso Con los mejores jugadores Bajándole edad No, no lo he mirado A ver Eso en caso de hacerlo Lo haríamos De cara a un FIFA 22 FIFA 21 Ya multiverso Está más que cubierto Pero si para un FIFA 22 Podríamos mirarlo Multiverso Con los mejores jugadores Del mundo Sin tener en cuenta la edad Eso en caso De poder bajarle la edad O tren Con el MAP Bueno para Vinicius Está el gol de Vinicius Bueno No creo que Vinicius Esté demasiado lesionado Si acaba de marcar este gol No La serie que va a venir Es que al final No he terminado Tío Me doy cuenta Que a veces pasa Que estoy hablando de una cosa Pero de repente surge otra Del directo Y Y me pierdo Decía que del multiverso Estábamos Hoy Hoy entrábamos En el mes de enero Al multiverso Le quedan Dos directos Al multiverso Le quedan dos directos Le quedan dos semanas Entonces Cuando ya acabe Dentro de dos semanas Pues dentro de dos semanas Empezaremos O dentro de tres semanas Mejor dicho Empezaremos Esa serie nueva Que ya Veremos cual es Ya dije en su momento Que es una serie Que He comentado en algún directo De momento No voy a hacer Muchos spoilers Pero es una idea Que yo ya he comentado En algún que otro directo Y Que me apetece hacer Solo diré que Waman y Tuca Estará en esa serie Ahí lo dejo Mbappé balón para Vinicius La cruza demasiado Penalti Ah no, no, no Estaba ahí Cuando se queda así Un poco congelado Los jugadores moviéndose raro Suele ser porque Porque hay una falta Hay un penalti o algo Pero no, no Estaba haciendo los cambios Otra en con un Pamecano Pamecano, Pamecano, Pamecano Atrás para de Ligue Demasiado atrás Pamecano Ahí está, tío Pamecano en los Vinicius Pero bueno De vez en cuando Puede marcar algún gol Igual una Liga Madrileña O algo así No vendría mal El año pasado ¿Qué hicimos? El año pasado Hicimos la Liga Vasco-Catalana Recuperando esa serie Que hicimos en FIFA 16 Cuatro años después Repetimos la Liga Vasco-Catalana Y después hicimos La Liga Andaluza Hicimos la Liga Andaluza Cierto La Liga Andaluza Con el Granada Y la Liga Vasco-Catalana Con la Real Sociedad Hacer una Liga Madrileña Este año Hombre, equipos hay Equipos hay Madrid, Atlético de Madrid Rayo Vallecano Getafe Leganés Fue labrada Y ahí creo que Nos hemos quedado ¿Desde hace cuánto Que juegas al FIFA? Pues mira Yo no he sido jugador De FIFA toda la vida Desde pequeño Juego al PES Soy jugador de FIFA Desde el 10 Desde el 10 El 10 Yo no lo tuve Pero lo tuvo mi primo Y vicié bastante Vicié bastante con él Y con mi hermano Los tres Y después El 11 Ya fue El primero Que tuve yo A partir de ahí Es decir Llevo 10 años 10 años O un poco más De 10 años Jugando al FIFA Se dice pronto Pobre Eso, eso ¿Los mejores del mundo? No A ver, a ver, a ver Cuando hablamos De un multiverso Con los mejores del mundo Te estoy diciendo Los mejores del mundo Criterios de EA De las mejores valoraciones Y las mejores valoraciones Creo que Lamentablemente Todavía no incluyen A Valverde Como uno de los tres Mejores centrocampistas Los mejores del mundo No sé cuál sería El 11 O Black O Black creo que es El portero con más media ¿Tú quién eres? Enric Weber ¿Y tú quién eres? Enric Weber Tiene buen potencial Bueno, déjamelo En una sesión Corta Sin opción de compra A ver El mejor 11 del FIFA No sé cuál es No sé cuál es Vamos a intentar hacerlo así De cabeza Portero creo que es O Black Centrales Ramos y Van Dijk Diría que son los que Más media tienen Laterales Alexander-Arnold Seguro Y en el otro lado Diría que es Robertson Diría que es Robertson Es el que más media tiene Centro del campo Como medio Centro ofensivo Sí diría que es Uf Casemiro o Kimmich Casemiro o Kimmich Uno de los dos Como interiores Modric Seguro Y de Bruin Modric De Bruin Y arriba Cristiano Messi ¿Y quién es El tercero? Neymar No sé si Neymar Sería el tercero No lo sé Lo estoy diciendo de cabeza Todo Pero creo que Ese que os acabo de decir Es el mejor once del FIFA A día de hoy Tendría que comprobarlo Pero yo diría que sí Y en caso de hacer un multiverso Con los mejores jugadores Sería con esos jugadores Sería con los once mejores Y con los once Siguientes Vamos a dar descanso aquí Al señor Kamaminga Que lleva varios partidos seguidos Todavía tiene la soltura en 48 Pero bueno Vamos a darle un poquito de descanso Y por qué no Darle también oportunidad A Guaman y Tuca Lateral derecho Algo más En principio En principio No Bueno, Joao Félix está descontento Venga, Joao Félix Que tenga por aquí unos Unos minutos Kukureya también Venga, vamos a dar entrada A Kukureya y a Tonali Cambio los extremos Cambiamos un poquito el equipo Le cambiamos un poquito aquí La cara al equipo Pues partida contra el Mainz En liga, en casa Vamos a por otra victoria más A ver, estoy diciendo Todo esto de cabeza Cuando puedo coger así Abrir Show FIFA Y mirarlo Eso sí Es así de simple Abrimos Show FIFA A ver, Position Position Espérate, espérate Había Tío Es que han quitado En el buscador de Show FIFA Creo que antes En el buscador de Show FIFA Lo podías agrupar Por atacantes Defensores O Y tal Y ahora no puedes hacerlo Vale, a día de hoy En base de datos El 19 de marzo Hace tres días El mejor portero Esiano Black Vale Mejor portero Esiano Black Hostia Me ha asustado He mirado y me ha asustado He dicho A ver, estábamos atacando Los otros ¿Cómo ha marcado Onisiguo? No, no Ha marcado Onisiguo En propia puerta Ha marcado en propia puerta Vale Portero Yano Black Línea Laterales Laterales Pues Robertson Y Alexandrano Vale Gol de Vinicius Ahí está Minuto 13 de partido Ya llevamos Ya llevamos Dos Robertson Y Alexander Arnold Centrales 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 Van Dijk Y Sergio Ramos De momento Acertamos De momento Hacemos pleno Vale Medio centro defensivo Es Casemiro Es Kimmich Creo que es Kimmich Pues tiene los dos La misma media Así que Bueno Quizá nos quedaríamos Con Kimmich Porque es más joven Y tiene un poco más De potencial Vale Pero Casemiro Kimmich Hemos acertado también Porque están los dos Con la misma media Después interiores También incluimos A los media puntos aquí Kevin De Bruyne Por un lado Y no es Modric El otro No es Modric No es Modric Aparece en Golocante Aparece Bruno Fernández Aparece Toni Kroos Toni Kroos Sería Toni Kroos Sería Toni Kroos Bruno Fernández Está muy bien Pero Bruno Fernández Juega en el Manchester United Y Bruno Fernández Ha ganado un total De cero mundiales Y cero champions Toni Kroos Hay que tenerle un respeto Ahí a Toni Kroos Bueno Kroos De Bruyne Kimmich Sería el centro de campo Y después arriba Bueno Para arriba voy a meter Todas las posiciones Todas las posiciones ofensivas Y diría que los tres mejores Son Messi, Cristiano Y Neymar No Messi, Cristiano Y Lewandowski Messi, Cristiano Y Lewandowski Sería Pues mira Ahí tenéis el mejor once Del Ahí tenéis el mejor once De juego En este momento Pues si hiciésemos Un multiverso Con los mejores jugadores Del mundo Sería ese once Sería ese once Y después los suplentes Los suplentes Como he visto Que están Neymar Están Neymar Estaría Mbappé Y estaría Salah Los tres arriba Suplentes serían Neymar Mbappé Salah Y bueno Y otros tantos jugadores Que hay por ahí perdidos Por el mundo del fútbol Vale Que tienen también Muy buena media Ayer Dar ¿Cómo reaccionaste Al 1-6 Del Barça? Pues mira Pues estuve viendo Estuve viendo un rato La primera parte Y la verdad Que la Real Es que No estuvo mal Del todo Lo que pasa es que Llegó el Barça Y marcó Bueno Llegó el Barça Y marcó dos goles Pero la Real No estuvo mal Del todo La primera parte Lo que pasa es que Después se cayó Completamente Ni Neymar Ni Mbappé Robert Lewandowski A ver Por merecimiento actual Es evidente que Lewandowski Tiene que estar ahí Buena jugada Pensaba que era fuera De juego de Cucurella No lo ha sido Y es gol de Vinicius Por merecimiento actual Es evidente que Lewandowski Tiene que estar ahí Lo que pasa es que yo Como ella sabéis Que hace cosas muy raras Con las medias y tal Pues no me imaginaba Lewandowski Con 92 de media Actualmente tiene 92 de media Y actualmente Va cerca de los 40 goles En liga Y estamos en marzo Lewandowski No sé tío Hoku Cucurella Que bien Que bien Que bien Por favor Pero bueno Pero como estamos jugando Aquí con los suplentes Lleva 5 el Mainz El Mainz 0-5 El Mainz 0-5 Pierde 5-0 Actualmente El titular Sería ese El titular Si a ti Como periodista Te piden un titular El Mainz 0-5 Pierde 5-0 Y no lo he dicho Ninguna mentira En fin Voy a sacar A Rodrigo Góez Vamos a sacar A Tayot Opa Mecano Si Vinicius Toma tendrás calcita Anda Y me queda un cambio más Me queda un cambio más Me queda un cambio más ¿Quién va a ser? Bueno Sacaría a Haaland Sacaría a Haaland Mira voy a sacar a Haaland Haaland en el medio Vamos a sacar a Haaland De centrocampista Y a Rodrigo en banda O O no Mira Haaland nos extremos Vale Rodrigo si es extremo Haaland nos extremos Vamos a sacar a Haaland Como extremo Y Y no sé Que haga Que haga por ahí Lo que él vea Chiste de mierda Ah chiste de mierda Si pero no Tiene que ser bueno Más de un periódico Sacaría ese titular Lo digo yo Más de un periódico Sacaría el titular De El Mainz 0-5 Pierde 5-0 Para terminar De hacer la gracia Tendría que haber jugado El Mainz de local En este partido Y haber perdido 0-5 Entonces Habría sido El Mainz 0-5 Pierde 0-5 Pero bueno No ha podido ser No se puede pedir todo Minuto 31 Nos vamos a ir al final De este Partido de la Liga Y nos vamos a ir Con una victoria Contundente Una victoria Que nos deja 3 puntos Y que nos permite Seguir siendo líderes Una jornada más El Bayern que Bueno se acercó un poquito Pero Seguimos dominando Nosotros de momento En la Bundesliga Y si no me equivoco Queda un partido Para acabar el año Ojo Mbappé Mbappé a 3-2 De Liga Balón para Rodrigo Que no va a llegar Alan que la pelea Recupera De Liga Abriendo otra Cucurella De nuevo De Liga No Pero El partido Ganamos 0-5 Al Mainz Doblete de Vinicius Gol de Mbappé Gol de Joao Félix Buen partido De Marco Cucurella Y un gol de propia puerta De Onishiwo O algo así Algo así era Pues 43 puntos Por 40 Del Bayern De Moniz Que da una jornada Para acabar la primera vuelta Esa que tendremos ahora Contra el Wolfsburgo Que es tercer clasificado Tercer clasificado Pero está a 12 puntos La Liga es cosa de 2 Clarísimamente La Liga es cosa de 2 La Liga es cosa de Leipzig Bayern Y el Wolfsburgo Está lejos Está lejísimo De entrar en esa lucha